En este video te voy a decir el nombre de la fuente que utiliza el señor MrBeast para que vos también lo puedas utilizar en tus videos, en tus proyectos o que se yo Bueno pues para comenzar el nombre de la fuente es Comica Axis creo que así se pronuncia o si no pues aquí abajo se los estaré dejando y para descargarlo lo que vamos a hacer es irnos al link que les estaré dejando aquí abajo en la descripción es un link directo que nos va a llevar a la página de donde vamos a descargar la fuente una vez estando en esta página lo único que tienen que hacer es ir a esta parte de aquí que dice descargar apretan ahí y automáticamente se empezará a descargar la fuente de texto para utilizar la fuente en CapCop lo que tienes que hacer es ubicar el archivo que acabamos de descargar y descomprimirlo de la siguiente manera y nos dejará la siguiente carpeta donde dentro vamos a encontrar estas dos carpetas una vez estando en CapCop lo que vamos a hacer es añadir un texto vamos a más texto, vamos aquí a la parte de fuente, vamos a donde dice agregar fuente vamos al símbolo de más, vamos a cargar archivos, vamos a explorar el gestor de archivos y aquí vamos a buscar la carpeta que acabábamos de descomprimir hace un momento en mi caso está en descargas, Comica Axis y seleccionamos la primera le damos en OK y listo, como ven aquí ya va a aparecer la fuente denominada Comica Axis y listo ya tendrían la misma fuente que utiliza el señor MrBeats en sus videos